Finalmente se confirmó que Nair Galarza va a ser trasladada a una cárcel común. Hasta ahora recordemos que estaba en la comisaría de la menor y de la mujer en Hualegoychú, pero en poco tiempo va a empezar a cumplir su pena a prisión perpetua en la unidad penal número 6 de Concepción Arenal, ubicada en la ciudad de Paraná. Esa es la única cárcel exclusivamente para mujeres en toda la provincia de Entre Ríos. Y aunque la sentencia del tribunal que la condenó por el crimen de su novio, Fernando Pastorizó, no está firme todavía, la Cámara de Casación ya aceptó el pedido para que sea ubicada. Antes del fin de año la Cámara tiene que definir si acepta la apelación de la defensa que pidió la anulación de la sentencia.